Yo también soy libre de decir lo que quiera, mientras que mi equipo me responda y que me dé resultados, no por qué me puede significar lo que quiera. Igual seguir trabajando como no trabajar, en el momento de poner más dudas se pone, en el momento que no, no.